Buen día, se ha recibido autorización por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER y la Secretaría de Salud para que el Instituto Nacional Penitenciario pueda realizar el primer pilotaje de visita conyugal en los centros penitenciarios. Es así que las parejas o cónyuges de las personas privadas de libertad podrán realizar este pilotaje de visita conyugal los días sábado 4 de diciembre y el domingo 5 de diciembre. Recordemos que tienen que estar inscritos en la base de datos de emisión de carnet de visita conyugal emitido por el Instituto Nacional Penitenciario. Tendrán que presentar su resultado negativo de la prueba PCR, antígenos o de diagnóstico rápido. También tendrán que presentar una constancia médica en donde se detalle que no están contagiados de ninguna enfermedad de transmisión sexual, ya que el Instituto Nacional Penitenciario puede garantizar que las personas en privación de libertad se encuentran en excelentes condiciones de salud y por lo tanto es necesario mantenerlos sanos y así evitar cualquier decaimiento en su salud. Recalcamos, es visita conyugal este sábado 4, domingo 5 de diciembre en todos los centros penitenciarios a nivel nacional. El familiar o la pareja de la persona en privación de libertad tendrá que presentar el resultado negativo de su prueba PCR, antígenos o de diagnóstico rápido. También una constancia donde se detalle que no está contagiado de ninguna enfermedad de transmisión sexual y tendrá que estar inscrito en la base de datos para emisión de carnet para visita conyugal del Instituto Nacional Penitenciario.